Hay un interés internacional, digamos, de la internacional ultra, en mantenerlo ahí y se va a poder lo mejor. Yo sostengo que aquí, el beneficiado por esta cuestión, yo no digo que lo haya provocado él, cuidado, ni mucho menos, pero ha sido Lula, es decir, Bolsonaro, desde luego, si todo esto, como parece, lo ha motivado, lo ha animado, es de cociente intelectual débil. Pero esa duda, que es razonable en el caso de Brasil, ¿es autor material o es autor intelectual? Pero es una duda, hasta que no se despeje, no dejan de ser una turba descerebrada de cretinos, vestidos con la camiseta de la selección brasileña, practicando golpismo, pero no en un golpe de Estado. Sé que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Un golpe de Estado requiere de otras participaciones y complicidades institucionales, militares y demás, que en este caso no han existido. Pero si esa duda la podemos tener en Brasil, más estando de por mí un personaje como Bolsonaro, no la tenemos en España desde 2012. Yo, me resulta sorprendente el estupendismo brasileño que nos ha brotado a todos para defender la democracia, cuando en España desde 2012 no tenemos ni la más mínima duda de quién ha instigado revueltas similares a las que eso sí, en vez de llamarles golpes de Estado, le llamaban revoluciones. La hemos visto en Cataluña derribando las puertas de entrada al Parlamento catalán para invadir el Congreso Autonómico de Cataluña. Lo hemos visto en Andalucía, rodeando y fletando autobuses para boicotear la investidura de la primera de Juanma Moreno. Lo hemos visto en la investidura de Rajoy con un movimiento que se llamaba Ocupa el Congreso y que lo que proponía era deponer el sistema democrático español al jefe de Estado y al presidente del gobierno. Y en todos esos casos han estado o instigados o apoyados o consentidos por partidos que aspiraban al gobierno y que ahora están en el gobierno. No es lo mismo, mientras no se demuestre lo contrario, que desde las propias instituciones se instiguen este tipo de reacciones que que lo haga una turba más o menos organizada pero en cualquier caso sin ningún tipo de respaldo institucional y no se puede condenarlo de Brasil si al mismo tiempo defendemos la derogación del delito de sedición y no señalamos que los partidos políticos de este gobierno desde hace 11 años en España instigan y a lo mejor lo vuelven a hacer si pierden las elecciones, reacciones populares similares. Bueno, creo que te ha faltado tiempo para hacer lo que a mí me ha parecido absolutamente indeseable de este episodio con respecto a España porque yo no estoy para nada de acuerdo con nada de lo que ha ocurrido en estas últimas horas con respecto a Brasil. Hablo en España, me parece una paletada cutre traer el asalto en Brasil al politiqueo nacional para calentar un poco más el cuchero, ¿no? Soy un paleto cutre. No somos el ombligo del mundo. Te voy a tener que pedir permiso, Carmelo. Hubiera sido mucho mejor habernos quedado todos en la condena unánime. Mira, empiezo por decir que comparar a Feijo con Bolsonaro, a mí me resulta ridículo y deleznable. El tuit de Cuca Gamarra es un desacierto total. ¿Por qué? Porque no lleva razón y porque busca la bronca otra vez. Creo que Sánchez tampoco tenía que haber entrado a ese trapo. Y además, y te voy a decir más, y me dejo para el final, porque si no me lo trago y no me apetece. Me dejo para el final a voz cuyo líder, Santiago Abascal, que ha buscado en todo momento la foto con Bolsonaro, que se ha ido allá a Brasil, incluso ha habido veces que ha ido y no le recibía y no le recibía y ha insistido hasta que... Bueno, ha estado todo el tiempo porque lo ha tenido como referente, como si fuera el gran maestro de lo que se debe hacer en España, a Bolsonaro. Bueno, pues yo no he escuchado ninguna manifestación. Guarda silencio el señor Abascal y deja que su portavoz haga ahí equilibrios extraños con una declaración de condena, pero no condena, pero a ver que condeno a otro. Ya, pero Carmen, todo esto es lo que ha ocurrido. Y a mí me parece que traer esto a la ronca porque, sinceramente, lo que ha ocurrido en Brasil, si ocurre en España, está perfectamente definido en el artículo 472 del Código Penal, 472 que define delito de rebelión, castigado con 30 años de cárcel. Y decir lo contrario es... Aunque nos llames cutres y paletos, que me parece un exceso por tu parte, pero bueno... Yo no te he llamado cutres y paletos, si te has dado por aludido... Hombre, has dicho que la gente que sostiene este tipo de cosas es una cutre y una paleta, pero bueno, por no perder el tiempo en eso. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes usarlo para calentar más el pucho internacional? Ya te pediremos permiso para opinar en adelante. Mientras tanto, en esos 20 segundos que me quedan, ¿sabes cuál es la diferencia? Que a los bolsonaros de aquí les han indultado, a los bolsonaros de aquí les han derogado los delitos, y a los bolsonaros de aquí les han hecho miembros del gobierno o socios del mismo. Con lo cual es, insisto, mucho más grave y está muy bien traído lo de Brasil a España, donde pasan cosas parecidas. Bueno, pues ahora llegamos a las 9 de la mañana y nos metemos en otros lodazales que hay algunos muy interesantes. Un momento. Herrera Incope.